Ilusiones que van o son un día, florecen mañana, marchita Ilusiones que van o son un día, florecen mañana, marchita El amor de este bohemio, un día floreció y marchitó Los que tienen padre, madre, gozan de riqueza, tesoro, fortuna Yo como no tengo a nadie, adoro la divina luna Yo como no tengo a nadie, adoro la divina luna Hijo del trueno nació en una chocita blanca de nevada Hijo del trueno nació en una chocita blanca de nevada Las inmensas brisas y el aire se llevan mis penas y llanto Aguacerito sin piedad, ¿por qué me mojas así? Mira que lloro, mira que sufro en este mundo fugaz Aguacerito sin piedad, ¿por qué me mojas así? Mira que lloro, mira que sufro en este mundo fugaz Aguacerito sin piedad, ¿por qué me mojas así? Aguacerito sin piedad, ¿por qué me mojas así? Madrecita, madre mía, que al cielo ya te pide Escucha mi voz suplicante, llévame pronto a tu lado Ay guaychaosito, guaychaosito, guaychaosito de la puna Ya no cantes pues tan triste, mira que estoy llorando Siento un profundo dolor De fe para nunca más volver la autora de mi ser Acaso pues tú no sabes que no tengo padre ni madre Para que andes cantando para hacerme solo llorar Eucalito es el camino, que bonita sombra tiene Porque tienes mucha rama y yo pobre no tengo a nadie Si tuviera padre, si tuviera padre, si tuviera madre Yo no miraría malas voluntades Si tuviera padre, si tuviera padre, si tuviera padre Yo no miraría malas voluntades A tu contra, si toca sentarra hermano, pero sin llorar Cuántos lloran como yo, los que no tienen madre Mariposita mil colores Cuál preciosa alma mía Ya tú sabes que en mis ojos lloran solo por mirarte Tú te quedas en tu casa como la floresta en tu jardín Yo me voy por el camino como las hojas de sojada Así es, hermano, llora con gusto, hermano Así es, hermano, con gusto, hermano ¿Qué culebra podría ver que no tenga su veneno? ¿Qué mujer podría ver que no sepa lo que es querer? Las culebras en lo verde, a lo lejos no aparece Así soy joven soltero, en mi cama no amanezco A mí me anuncia mi corazón las cosas que me va a pasar A ti nadita se te anunciará ni las pataditas que te va a caer A mí me anuncia mi corazón las cosas que me va a pasar A ti nadita se te anunciará ni las pataditas que te voy a dar A ti nadita se te anunciará ni las pataditas que te voy a dar A ti nadita se te anunciará ni las pataditas que te voy a dar Llora, llora ingrata, así que como mis ojos lloran por verte No quiero ser estorbo en tu camino Tampoco no quiero que andes llorando Si alguna vez te di mi humilde cariño Lo borrarás con lágrimas de tus ojos Tus ojos que me miraron alegre Tus labios que me besaron tan dulces Hoy solo me lloran en el recuerdo De tu amor, ingrata o guionista Llorarás, sufrirás y lo pagarás Tal vez tú te habrás reído de mucho Tal vez tú te habrás reído de mucho Recuerda las noches que hemos pasado Cuando los dos hicimos un juramento Qué buena presencia, qué linda sonrisa Cariñosa con otro, ingrata conmigo ¡Ahora! Cariñosa con otro, ingrata conmigo ¡Ahora! Así, Roquito, Emilio, Edad y Humberto Que viva la carana hoyonense Con el arte de ángel ¡Namá! 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 Arrayan planta chay, cedro malkichay Arrayan planta chay, cedro malkichay Pilara may lara, parguricho langmang Saigina cuyang galata, arrayan planta chay ta Pilara may lara, parguricho langmang Saigina cuyang galata, arrayan planta chay ta Te quiero, te adoro con una tierna pasión Te quiero, te adoro con una tierna pasión Por ti daría la vida si tú me dieras tu amor Por ti daría la vida si tú me dieras tu amor Pilara may lara, parguricho langmang May lara, si say chan No gamitar purga, gampame yongopi Pilara may lara, parguricho langmang May lara, si say chan No gamitar purga, gampame yongopi Mamacita pipa ualangra Aplicita 2001 Pilara may lara, parguricho langmang Aplicita 2001 ¡Vamos! ¡Vamos!